Yeah, yeah, no, no W-A-L-L-S, el loco Y no sé ni cuál será nuestro momento Ni cuál será nuestra canción Ni cuándo vendrá ese silencio I just need your boys in my room Si todo lo que ahora no tengo Se fue en la peor situación Y si aquello que creyamos muerto Algún momento Ojalá nos crucemos entre nostalgia y alcohol Ojalá nos miremos y pensemos por qué no Ojalá los externos careciesen de opinión Y ojalá el tiempo torgue y así callamos los dos Y ojalá pudiese decidir encima un borrador Y ojalá pudiese convivir debajo de tu calor Y es que hay tanto a lo que le formularía una petición Pero en esta vida todo vale más que un por favor Yeah, yeah, y ahora olvídame como la comida de ayer Como la lluvia que no ves Mejor quiéreme Como el acierto que nace en base a un nuevo ataque de feo Mejor búscame Entre la muchedumbre que parece incapaz de entender Que si se trata de fingir libertad Ese cargo se te multiplica por cien Y te doy la gracia, nena Porque en cada tema hay un pedacito de ti insertado dentro Somos dos vidas cruzadas, un destino, dos miradas Aunque seas incapaz de reconocerlo Y no miento si te digo que no sé si estoy lo mío Pero fijo que es lo que cura lo nuestro No voy a dejar que el miedo te haga más perder el tiempo No, no, no Y no sé Ni cuál será nuestro momento Ni cuál será nuestra canción Ni cuándo vendrá ese silencio I just need your voice in my room Si todo lo que ahora no tengo Se fue en la peor situación Y si aquello que creíamos muerto Algún momento renació Algún momento renació Renació Yo sigo comiéndome el techo hasta que salga el sol Yo sigo coniéndome el techo Yo sigo coniéndome el techo hasta que salga el sol Gracias por ver el video.